Salamu alaikum, la paz y las bendiciones sean con todos ustedes, yo soy una mexicana viviendo en Turquía por ya casi 5 años, soy de Baja California y bueno hoy vengo a hacer este video como presentación al canal, el cual pienso dedicarlo a todas aquellas personas que están interesadas en saber más sobre la cultura turca y porque no hay aquellas que también tengan inquietudes, dudas sobre mi religión, la cual es el Islam y es la predominante aquí en Turquía. Aclaro, quiero aclarar que este canal no va a ser religioso, pues yo no soy erudita, no tengo título alguno, nada, no soy especialista, no puedo emitir opiniones o reglas dentro del Islam, ¿por qué? Pues no, no soy apta, ¿no? Pero si hay alguien interesado puedo contactarlo con la persona adecuada, recomendar páginas en internet, etcétera, ¿no? Eso sí, sí lo puedo hacer. También otra cosa que quiero comentar es porque yo sé que va a haber muchas dudas, ¿no? Y bueno, siempre me lo preguntan y me dice la gente, ¿tú eres mexicana y por qué eres musulmana, no? Bueno, primero quiero aclarar que ser musulmana es una raza, es simplemente que seguimos la religión, la cual es Islam y por eso se nos llama musulmanes. Entonces, con esto quiero decir que cualquiera puede ser musulmán, es para todos. Entonces, yo como mexicana puedo ser musulmana o cualquier, puedo ser cualquier otra religión, ¿no? Y bueno, yo he decidido ser musulmana, ya tengo siete años siendo musulmana, siete años y medio siendo musulmana. Y bueno, eso de conversión fue estando en México y años después, pues ya yo llegué aquí a Turquía, mi esposo es turco, entonces ya se imaginarán ahí por donde viene mi estancia aquí en Turquía. Entonces, nada, yo dejo este video aquí de presentación, cualquier cosa, pues ahí déjenme su comentario. Y bueno, espero que sea de su agrado el contenido. Los veo en la próxima. Salamu alaykum.